Hola amigos de TechCetera, hoy estamos con Marcelo, él se va a presentar y nos va a contar sobre el 4.5G de Tigo. Buenas, soy Marcelo Cataldo, presidente de Tigo UNE, un saludo a toda la audiencia de TechCetera. Bueno Marcelo, cuéntanos un poco, ¿qué es eso del 4.5 y qué tanto cambia en el día a día a nivel de descargas y también de cargas usando el internet móvil? Bueno, nosotros en Tigo UNE siempre pensamos en nuestro cliente y en conectar cada vez a más colombianos, para eso tenemos que darle una mejor experiencia. Una experiencia centrada en la velocidad es muy importante en el mundo del día de hoy en el que el celular es la herramienta de todos, para trabajar, para socializar, para conectarnos, para estudiar. Entonces, con 4.5G lo que estamos haciendo es dar un paso más allá del 4G y entregar una velocidad hasta 10 veces superior a la que entrega 4G. Hoy tenemos velocidades en las pruebas que estamos haciendo aquí en el Parque La 93, nuestra zona de lanzamiento, de 120, 150 megas de velocidad. Ok, bueno Marcelo, ¿y esto nos va a costar una millonada a los colombianos y a las personas que están viendo por fuera o cómo va a funcionar eso? Bueno, por supuesto que no. Para nosotros todas las tarifas de datos son iguales, esté usted en una red 2G, 3G, 4G o 4.5G. Entonces, si usted tiene hoy un plan de Tigo de 2 gigas, esos 2 gigas se consumen a igual precio en cualquiera de nuestras redes. 4.5G no le costará ni un peso más a los colombianos. Fantástico. ¿Y cómo es la cobertura? La cobertura se establece por zonas porque lo que estamos haciendo es reutilizar el mismo espectro que tenemos. Es importante recordar que el recurso más escaso y más importante para un desarrollo de un negocio móvil es el espectro. Nosotros tenemos un espectro hoy que es limitado y en la medida que vamos moviendo usuarios de las tecnologías viejas 2G y 3G a las tecnologías nuevas de 4G y ahora 4.5G, vamos liberando capacidad para entregar más velocidad. Entonces, las zonas que en Bogotá serán 9 y en los próximos meses las ciudades capitales de Colombia se irán lanzando en la medida que vayamos acomodando el espectro para brindar siempre nuestra mejor experiencia. ¿Y en cuánto tiempo cree que tengamos gran parte del país así en 4.5G? Yo creo que más que llegar con 4.5G todavía tenemos una tarea pendiente que es llegar con 4G. Por eso, en Tivo 1 estamos comprometidos a que en el próximo año despleguemos mil antenas adicionales de 4G aumentando un 30% nuestra cobertura. Eso suena súper bien. Marcelo, ¿y cuál es la situación fuera de Colombia? Porque tenemos muchos lectores por fuera. La situación fuera de Colombia a nivel de 4.5G, Perú, Ecuador, Uruguay han lanzado 4.5G de la misma forma que nosotros. En Europa esto todavía es una novedad, así que estamos muy avanzados para un desarrollo tecnológico tan importante. Ahora bien, como país tenemos una tarea pendiente. La penetración de 4G en Colombia es 10% inferior a la penetración de 4G en Latinoamérica. Tenemos que seguir conectando a más colombianos, tenemos que seguir conectando a más colombianos en redes de alta velocidad 4.5G. Ok, Marcelo, y yo como usuario, ¿qué debo hacer? ¿Debo cambiar mi teléfono? ¿Debo cambiar mi SIM? ¿Cómo hago para acceder a este beneficio? Si usted tiene un teléfono como los que le mencioné, de las marcas y de los modelos que le mencioné. ¿Podemos volverlos a mencionar? Sí, iPhone desde el 6S en adelante, Samsung S9 y S9 Plus y el Huawei P20 que se lanza esta semana. Esos son los que hoy tienen dentro del teléfono las antenas con capacidad para 4.5G. Pero la evolución de estos proveedores va a seguir saliendo. Los nuevos modelos seguirán siendo avanzados. El teléfono que usted tiene hoy con el que me está haciendo la entrevista tiene capacidad de 4.5G. Fantástico. Pero, si yo tengo una SIM muy vieja, ¿funciona o debo cambiarla? Desde que lanzamos 4G en el 2014, todas las SIM cards que se han usado desde ese momento son disponibles ya para la tecnología 4.5G. En el caso de que usted tenga una SIM card más vieja, se acerca cualquiera a nuestro centro de servicio y se la recambiamos SIM costó lo mismo. Ok, fantástico. Y los planes, por ejemplo, si yo siento que mis datos son muy buenos pero los consumo rápido, ¿qué tipo de planes puedo conseguir específicos para esto? ¿O me sirve cualquiera? Primero, le sirve cualquier plan. Pero hoy estamos en promoción de datos por dos para poder disfrutar de mayor capacidad para ganando el mismo precio. Guau, fantástico. Bueno, muchas gracias, Marcelo. Hasta luego.